¡Suscríbete al canal! Gracias por estar expectantes y hacernos el aguante siempre, como todos los jueves, ¿no? Porque estamos todos los jueves. Continuamos, por lo que sí... Pregunten, pregunten sin miedo. Yo vuelo, amigo. Hay que preguntar, hay que preguntar. Bueno, tenía una pregunta que era, ya que las dos rapean hace bastante tiempo, por así decirlo, y tienen mucha experiencia, es qué consejo le dejarían a la gente que recién está empezando a rapear o que quiere, por ahí ni empezó a rapear y está mirando el programa diciendo, a ver qué me dicen. Uf, es que a mí me obligaron. Ahí viste que me anotaron de prepo. Pero para empezar a improvisar te tiene que gustar, supongo que para mí te tiene que gustar un poco la lectura o mucho la música, porque eso es lo que te da ideas. Eso es lo que vos escuchás una buena frase y de esa buena frase le podés sacar un sinónimo y así vas recopilando información. Te tiene que gustar mucho la música y dejar de cohibirse tanto, porque eso es lo que la gente... La gente no avanza, digamos, por ejemplo, mi hermana quiere... Mi hermana escribe, tiene dos temas y no se anima a tirar un freestyle, no quiere competir ni nada y no es mala, ¿me entendés? Y tipo, lo que tiene ya es mucha vergüenza, y la vergüenza es lo que nos atasca a todos. Entonces, hay que tratar de decirle a la gente que recién está empezando que le empieza a chupar un poco más un huevo los demás, porque, o sea, todos, nadie nace aprendiendo, ¿me entendés? Así que, para mí ese consejo, chicos, si están empezando a querer rapear o algo, tipo, que les chupo un huevo los demás. Ustedes cuando rapean, cierran los ojos o se les imaginan que no hay nadie y rapean, que es lo que hago yo todavía y eso, que rapeo hace un montón. Me pongo vergonzosa y, bueno, no hay nadie, rapeo. Yo coincido con Calaca, yo pienso que sí, hay que desinhibirse un montón de lo que opine el otro. O sea, siempre te van a juzgar, hagas algo o no hagas algo, tipo, siempre van a estar ahí señalándote, si lo haces bien, si lo haces más. Y el freestyle no es que vos agarrás el freestyle y ya vas a ser huesito, ¿entendés? El freestyle lo tenés que agarrar y tenés que saber en qué nivel estás y saber que todo es progresivo, que todo va a salir mejorando el día de mañana. Y eso hay que entenderlo, o sea, no es que vas a la plaza y vas a ver una compa de buena y si lo haces bueno, viene ahí. Claro, porque la gente por ahí se frustra de que por ahí no le sale una rima simple en el momento, esto no es para mí, no es así, porque todo lo que vos quieras hacer siempre va a tener que tener trabajo por detrás para que salga bien, todo se tiene que lograr. Siempre va a ser una progresión. Claro, siempre es un proceso constante y hay que ser constante y perseverante para llegar al objetivo que se requiere. ¡Bien! Perfecto, ¿eh? Perfecto. Me encantó. Bueno, me voy. Yo te amaba de todo. Chau. Tiraba el broma. O sea, ¿te asustaste? ¿Qué está preguntando la gente en el chat? Ahí yo, ¿viste? Dije algo y ya se está moviendo. Pregunten, pregunten, pregunten. Pregunten, pregunten. ¿Qué acabo de decir? Sonia hizo una pregunta bastante interesante, te digo. Ajá. Puso, ¿con qué artistas colaborarían de cualquier género? Uh, mala fama. A mí me encanta cantar cumbia, pero si tuviera que colaborar con un artista así, tipo del rap, me gustaría Conacru, Casey, obvio, y Xochitl. La reina sonidera. Obvio. ¿Era en serio la de mala fama? ¿Qué me mirás? La miraban como, di lo tuyo, Bart. Yo no lo estoy esperando. Estamos en el instante, ¿viste? Eh, pará, mala fama es muy buena. Es, 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 es Dios. Es el Dios. Olvidate. Ah, Hernán, te amo. Un saludo para Hernán. Saludo. Hernán Coronel. ¿Te imaginas? Basura. Cuando quieras ese feed, basura. Y bueno. Call me, baby. Si lo etiquetamos entre todos, en algún momento lo va a ver. Sí, olvidate. Un buen día. Chicos, ya está. Etiqueten, arroba a Hernán. Challenge etiquetar a Hernán de mala fama. Vamos, chicos, activen, activen. Y bueno, y el F.T. Nosotras, obvio. Eh, va a salir, va a salir. ¿Se vendrá? ¿Se puede, se puede soltar un chivo? Uh, sí. Eh, sábado. Uh. El sábado vamos a estar en... Ah, sí, sí, sí. El sábado vamos a estar en... En una... A ver, la plaza de William Morris. A las 6 de la tarde. Apto para todo público. Dando un show ahí. Ella, yo y una chica más. Genial. A las 6 de la tarde en la plaza de William Morris. Esperamos todo ahí. ¿Dónde se puede encontrar más info? Eh, voy a tirar el flyer por mi Instagram, arroba, maldita, calaca, guión bajo, hh. También por mi Instagram, arroba, nn, guión bajo, wins, WNZ. Y también por el Instagram de DJ Zombie. Claro, también en Instagram de DJ Zombie. Y el Instagram Evil Records. También va a estar toda la info porque estamos difundiendo todo eso. Genial. Así que ya tienen ahí, ya tienen la data para el sábado, ya tienen que hacer, ya saben dónde se encuentra todo. Porque chicos, después del sábado, después de ese showcito a la noche, ahí está el Rocosorio 2 vs 2 en Ballester. O sea que nos vamos todos para allá y se arma la catombe. Y nos vemos el lunes. De una. A no encontrarme después. De. Decime otra pregunta, amigo, que estamos acá con tiempo, estamos tranquilos. Antes de una pregunta, un saludo que mandaron Gabriela Noemí Roldán pone saludo para mi hija Calaca. Ah, mamá, te amo, gracias. Y Antonella Reynoso pone jajaja que botona, gracias y éxito. Puedo echar las dos. Te amo, pero tenía que decirlo, Anto, vos sos una crack. Te amo, Román. Así que es la próxima invitada de la radio. La voy a sacar buena, esta se hace de la tonta, pero ya sabe. Ya sabe muy bien qué rol tiene que cumplir conmigo. Che, ahí se está, de a poco se va aprendiendo el chale de Mala Fama. Bien, ¿eh? Oso. Bien, lo vamos a conseguir. Bien. Ah, entonces déjenmelo poner. Sí, sí. El chale de Mala. Hernán, estás invitado. Hernán, vos sabés. Decime, Pablo. Ahora va a ir a rapear a su casa, basura. Por ahí podemos conseguir un saludo. O sea, Messi. Acá pone, Punga, ¿se acuerdan de la batalla más fiel o más difícil que hayan tenido? Oh, pero pasa que cuando yo estoy compitiendo, estoy como en otro plano astral, tratando de volver al mundo real. Porque... ¿Se entendió? Bueno, porque si no soy muy tímida. Si yo entro así, sin siquiera tomarme una cerveza o algo, soy muy tímida. Pero creo que mi batalla más difícil ha sido... Ay, qué fuá. Tuve muchas difíciles. Pero siempre, siempre seguro fue una con SLR. Siempre corta bigote, nos vamos y nos damos y nos damos y nos damos hasta que me canso y me corta el cogote. Así que sí. Y fue en Urlingan una de las mejores batallas que tuve con él fue en Urlingan, en la Rancho Freeza. La verdad que sí fue alta batalla. Está en YouTube. Me gané después de link en la descripción. Así que vayan y comenten para mí, ganó cala. Nuevo challenge. Nuevo challenge. Yo creo que mi batalla más difícil fue cuando estaba en Triple F, la liga femenina de freestyle, con Bracita. La Bracita es muy buena. Es muy buena, sí. Y me tocaba una escrita que me las olvidó todas. Y después tenía que competir en freestyle, el formato, qué sé yo. Y me hizo mierda, me hizo mierda. Y yo dije, no, Bracita no. La más difícil es con Bracita. Yo creo que fue con él. Te quiero abrazar. Un saludo, respeto. Etiquete no? No, está bien. Challenge etiquetada. Todo el mundo lo etiquetaba. Parto, alguna preguntita tuya? El chat se apagó un toque. Sí, estaba viendo ahí que de repente todos mandaban mensajes y tú. Dije, bueno, qué pasó? Estábamos chicos. ¿Y que sigamos hablando de Malajaba? Sí, pero yo sé que en realidad están esperando que cante. Güey. Uh, ahora se viene. Estaban esperando la cumbia, eh. Se viene, se viene. Sí, sí. Ahora después del corte se sabrá la verdad. Está la verdad y la verdad. Insertar meme. ¿Se puede insertar meme? Solo hablo. ¿Se puede poner un meme en el fondo? Estaríamos reganados si hubiera un meme en el fondo. No, porque quiere poner un meme en el fondo. Acá el que tiene la posta, ya sabemos quién es. Ah, todos lo miraban. Acá, acá sí. El maestro. No queremos decir nombre, pero. El genio. Ídolo. El jefe. Ídolo. Te ganaste la birra a la salida. Crack. Bueno, hay una pregunta que yo tenía ahí en caso de emergencia rompa el vidrio y pregunte. Eso. Que era, que opinan de la escena actual, digamos, de las compes Sander, de todo, porque vienen con una trayectoria importante y es cierto que casi de un día para el otro de repente hay 14.000 compes todos los días y qué opinan ustedes de eso, les gusta, van mucho a muchas compes o digamos van a un par, no más, pero van siempre. Bueno, yo por mi parte no me considero ejemplo de nada, ni figura de nada como para opinar, oh no, la escena está re mal, pero, oh no, qué pasó, yo había puesto una compa buena aquí. Hace un rato no había compes igual, laburo, qué sé yo, cosa de ser, sí, pero al último tiempo notaba que antes los pibes se juntaban a hacer cypher, tranquilo, y ahora se juntan a hacer cypher para bardearse y después prepararse para la batalla y yo digo, ¿qué? Eso pasa un montón, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Ese es el cambio que más noto en las compes, después hay todo lo mismo, después giladas que hay en el medio, pero es como que da el pedo preocuparse por esas cosas, siempre hay giles. Sí, gente tonta va a haber en todos lados, lo importante es saber cómo es uno mismo y saber la gente que lo rodea nada más. ¿Cuál era la pregunta? Esto lo dije como un montón de veces, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Decí que se va a editar? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Decí que se va a editar y se va a subir, ¿dónde? A nuestro canal de YouTube. Mirá. Eso. Que está por ahí, acá, amigo, mirá. ¿Eh? Acá. Mirá, ahí tenemos la data en pantalla. Está todo en la pantalla. Ahí está, mirá, mirá. Gente, sigan las redes sociales, la freestyle 01, después tenemos en Instagram, arroba la freestyle y un bajo, pará, la... Bueno, yo me voy, ¿eh? El Facebook es la freestyle 01 y en Instagram la punto guión bajo freestyle 09. Ahí está. Ahí va a estar toda la información, vamos a estar resumiendo después este programa cortado en pedazos. Prontamente. Para que la gente lo pueda volver a ver, si es que se lo perdió o si lo quiere volver a ver. Prontamente videos de batallas, cuando se vuelva, pero no voy a decir más nada. ¡Goso! No estoy hablando demasiado. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿qué opinaba de la escena de las compes que hay y demás en general? ¿Qué opino de la escena de las compes? Me sigue gustando todo, pero cada vez hay gente más nueva y cada vez hay gente que es mucho más grande que por ahí no capta que hay bastantes personas menores de edad y se ponen a hacer cosas que no deberían hacer, como quilombo o exponerse a, no sé, qué sé yo. Por ahí ahora las compes van familias, porque hay plazas que van familias y está uno ahí al costado y es como que no da. Y antes eso no se veía tanto. Antes era como... Para mí antes había un poco más de respeto que ahora, pero sigo opinando que me encanta que hayan compes en todos lados y lo único que no me gusta es la gorra que la corta cada rato. Nada más. Igual la policía viene parando a un montón de compes, reprimiendo, cayendo con seis patrulleros y por ahí son en una plaza, qué sé yo, de 15, 20 pibes y... Al cuarto. Pero de repente otras cosas sí se pueden hacer, eso es verdad. Sí, porque... Eso se está... Y si te acordás, cuando estábamos en la compes estaban 20 jugando a la pelota sin cumplir el protocolo y nosotros estábamos todos dispersos con barbijo y chao, 20 patrulleros para 50 personas. Lo más gracioso es que había alcohol, de todo tipo, pero había. Sí, no hay que olvidar lo que pasó en Rosario también, que era primero la compi y... Exactamente, tal cual. Siempre, aparte a mí lo que me asombró también de la gente de Rosario es que ellos también tenían un protocolo planeado. Y tenían permiso de la municipalidad. Exactamente. Y tenían permiso, todo. que en algún momento se va a alivianar todo y vamos a poder estar todos los más normales. Tenía una pregunta y se me fue, así que sigamos con otra cosa. Si se fue, no había que hacerlo. Eso. Ah, ya me acordé. ¿Cómo fue que... ¿Cómo fue que... que llegó el dato para que vayan a nuestra compi? La compi de L.A. Freestyle. ¿De L.A. Freestyle? Ajá. Si bien se suspendió, pero bueno... A mí... A mí me habían dicho... Disculpame, ¿no? Como hablábamos el otro día, que yo sé que era la primera vez que iban, pero porque yo te decía que yo conozco a todas las personas que van... No, pero la verdad, yo conozco a todas las personas que van y que no van... Sabemos todo lo que pasa. Sabemos todo su secreto, o sea. ¿Quieren saber la aterradora, verdad? ¿O quieren verme pasar unas corrupciones? No, bueno, a mí siempre, siempre me decían, vamos a la L.A. Y yo digo, ¿qué coño es L.A.? ¿Qué es una L.A.? Juro por Dios, cuando recién empezamos, supongo yo, y le digo, no sé dónde es, ni siquiera sé, es una plaza que no sé qué, pero es ahí en la estación Tortuguita hoy. No, tenés que caminar tanto. Y yo, ah, qué fui acá, qué fui acá, qué fui acá. Hasta que, no sé con quién, no sé, no sé cómo pasó, me dijeron, vamos a la Compa de D.A. Y yo estaba, y me dijeron, no, porque yo digo, no me gusta ir a las Compa de D.A. Digo, no, pero esta es como media, como media nocturna. Claro. Empieza como tipo siete, ocho, nueve, y digo, ah, y todo este tiempo me lo estuve perdiendo, dije yo. Y fui, y allá apayó la gorra, uuuh, a todos a sus casas. Bueno, casi todos a sus casas, porque fuimos. ¿Se puede evitar eso? ¿Se puede evitar eso? Que no fuimos a ningún campo después rápidamente, no sé, pues. No. Nadie está rompiendo. Eh, volvieron recuerdos a mi cabeza. Chicos, la edición, para la edición ya saben qué hacer. Nadie está rompiendo nada. Eh, mal ahí, ese niño. Encima, estábamos de equipo, nosotras. Sí, estábamos, re para competir, ganando a todos. Yo le dije a ella, bueno, vamos, ya fue, no importa que se venga, vamos a ganar. Le decía, la remanejada, pum, caí la gorra. Rayos. La única que lo podía ganar. Pero bueno, se veía peor a la competición. No, estaba buenísimo. Yo nunca había ido, y cuando vi que estaba lleno de gente, dije, fuá, y no vine acá. Qué boba. Justo que vos decías que van más familias, así, a las compes, y yo creo que una de las, una de esas compes quizás seamos nosotros. Hay veces que, que, que ves así en el anfi, viste, mayormente temprano, porque a veces treinamos once, doce, y ves gente ahí, viste, tomando mate, qué sé yo, muy familiera la onda esa, ¿no? Nos ha pasado que vienen, vienen las señoras del barrio y te preguntan, ¿a qué hora empieza la compa? Así le digo a mi hijo. Ay, qué bonito. Eso está, eso está bueno, y es por eso que está, que, 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 por ahí me, con lo que me decías vos, con la escena actual del cosa, que me rompen mucho las pelotas, que la gente no se sepa comportar. Encima hay gente grande, porque los pibes, los de siempre, ya estamos pillos de todo, de que no hay que hacer esto, que no hay que hacer eso, pero por ahí cae, no sé, el borrachín del, del barrio, y tipo, como que, cae, baja un poco, la re baja un poco en ese sentido que haya, ya familias queriendo escuchar y que caiga así, es como que... una mala imagen, porque el rap ya se, se volvió algo conocido, no es como, ya no saben, o que la gente grande ya sabe como, y más con esa cosa, da una mala imagen, algo, alguno, como que, un freestyle. Además, esto también así de freestyle y demás, ya no es algo como muy de nicho, hoy en día todos los, los pibes, todo el mundo que veo, porque si la FMI dice que si Red Bull y todo el mundo rapea, todo, todo el mundo rapea, todo, todo el mundo quiere, ya no es una cosa medio extraña de tres personas en la plaza que, sí, 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 aparte como decimos siempre, antes por ahí quizá, mayormente vos escuchabas que se bardeaban, y qué sé yo, hoy en día quizá tenés que ser un poco más inteligente a la hora de armar estructuras, a la hora de bardear. Claro, hay que ser más inteligente, porque ya no se compra tanto eso. Claro. Pero estaría, tenés, si lees algo, si te gusta la música, vas a tener muchas cosas que decir en vez de decir. Bardear sofisticadamente. Claro. Con elegancia, con elegancia. Ahí está, ¿se puede poner eso en la frase? No, ¿se puede poner ahí en la pantalla bardear sofisticadamente? Atrás, no, quería todo. Acá Saner había comentado que se haga la L.A. Tropi, pues. A mí me gusta. Estamos, estamos en... ¿Cómo, cómo? Yo no tengo problema. Saner, háblame a Nimbux. Haya puesto L.A. Tropi. L.A. Tropi había puesto Saner. ¿Tropi? Igual. Eh, pero agarantizan los balazos y los acuchillados. Tengo que ir apuñalado o me apuñalan ahí. Será que si dejo se sepas. Ah, a veces. Ah, claro. Ah, claro. Uy, no. Esto se va a venir feo. No, pará, 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 pará. Pará, yo no sabía eso. No. Sí. Cortamos, cortamos, chicos. Justo, justo me tengo que ir. Yo no soy ahí igual. No. No, sí, no sé. Acá Punga había preguntado el viaje más largo que se pegaron por una compi. Mar del Plata. Me fui de vacaciones en Mar del Plata y dije, llegamos con los pibes a las 3 horas todos recansados. Bueno, vamos a una compi. Vamos a una compi, vamos a una compi. Y encontramos un par de compi. Y nada, me fui básicamente no para ir a la playa para competir. Qué masa. Supongo que habrá sido otra, una experiencia única. Estuve, estuve fumada todo el tiempo. Ah, pero estaba, estaba bueno. Estaba muy bueno. No, yo como ya les dije anteriormente, no viajo 3 horas para ir a una compi. Así que creo que... Viste, no salía, no salía ni un pedo de su zona de confort. El orden de gran culo. No, me habré ido a, qué sé yo, a Congreso, como mucho capital. No, otro lado no, ni un pedo. No. Ya me invitaron a La Plata, a Mar del Plata. De hecho, me perdí un viaje a Salta para ir a rapear. Y no, no, no viajo. Me hace mal, chicos, ¿sabes? Así que bueno. No, no, no. Lo que acá pone Zoner aclaraba, ¿viste? Era por lo de las cumbias y el mal afamero. Exe Dandini pone, hola chicos, muy buenas las radios, saludos a todos, siganle a Caldaca que entendí todas las referencias. Aguante los Simpsons. Aguante los Simpsons, pim, pim. Es que no paro, ¿viste? Es como que hablo y el 70% de mi vocabulario son referencias de los Simpsons. Perdón. Esta grasa no se quita. Es instantáneo. Bueno, Pardo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, amigos? Son las 6 y 10, la temperatura es el tiempo. Algún día. Títulos. ¿Te parece si vamos a un pequeño corte para de paso escuchar? Me gusta. Escuchar un par de temas que le estuve pasando ahí al producto. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque me parece que va a estar interesante el bloque que seleccionaste el día de hoy. En realidad son los que seleccioné por el jueves pasado. Ah. Ah, por eso. Datos. ¿Dónde? Si yo tengo un temita y lo quiero reproducir en esta radio tan hermosa, adivino a todos los jueves de 5 a 7 por el Facebook de volver a las raíces radio, ¿qué tengo que hacer? Igual todo tiene un precio, ¿no? Ah. No, lo único que tenés que hacer es pasar el link a nuestro Instagram, que está arriba, la.freestyle09. Ajá. Y nada, mandás el link, ponés... Buenas tardes. ¿Todo bien? Acá pasó un tema. Y lo vamos a estar pasando en los siguientes programas. Fácil, sencillo y para toda la familia. Mirá vos. Este... Eh... El producto me está haciendo una seña que no entiendo. Ahí está, ahí está. Perdóname, amigo. Ya es lo que hacé. Disculpá. Disculpá, amigo. Perdóname. Por favor, perdóname. ¿Qué querés que haga? Es todo amigo, gente. Estoy en vivo. Ahí está, ahí estaban los Instagram de nuestras invitadas, privilegiadas. Ah. Eh, las vayan ya a seguir. Ya, vayan a seguirlas, a darle mucho amor. Síganme, necesito seguidores. Ahí está, mirá, ahí tenés. Yo también. Y vamos a estar... Maldita Calaca y un bajo HH. Mucha música. Y menes. Maldita Calaca y un bajo Wins. La vayan a seguir ya, ya, ya. Me imagino, me imagino. Eh... Perdóname. Gracias por ver el video